Ya no sé qué hacer con ella, te ayudo a los margas y se compran a los de ella, te ayudo a los margas y se compran a los de ella. Y si no existiera yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz me sorprendido, simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está en mi brazo, siempre te asegura, que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que canto, yo no me perdí. Y si miras para el cielo, no hay estrellas, no me gustes, usted las merecía. Música Ay, 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 ay A todo pulmón Con el alma libre para matar esas tristezas Si el sueño no se cumple, hay que luchar Pero con fuerza Mi hijo se cante y ya me lloré Y también te lo decí, vive el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana, me iré contento Ay, 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 ay Uy, esta bien ch 됐ito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! ¡Losujete! ¡Eee! ¡Wow! ¡Atoí! ¡Wow! ¡Torny! ¡Wow! una colchita para sus camitas para que duerma bien calientito ese es para ese es para mi? si wow ¿quién me lo regaló? a ver a ver mamá a ver wow 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 Alex le cogió ese wow Alex gracias Alex wow 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 miren a Vicky wow bravo un aplauso Vicky un aplauso do it do it wow wow si ese era tuyo no Rosita? no ese es para el chiquitito ok ¡Yey! Es blue porque we know you like blue. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Look it! ¡Look it! ¡Lo vuelo a la mosca! ¡No, bien! ¡Abrele, papi! ¡Ábrele! ¡Papi! ¡Wow! ¡A mi Dios ese señor va a llorar! ¡Wow! 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 ¿Somos para trabajar? ¡A lo que quieras! ¡A lo que quieras, son tuyas! ¡Wow! ¡Si quieres, están las vejas! ¡Wow! ¿Estás listo de presentes más? ¡Wow! ¿Me las pongo? ¡No quieres llorar! ¡Suscríbete! ¡Ale, mamá! ¡Papá y papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Ale! 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 ¡Mi mamá me salen de su present! ¡Ale! 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 ¡Ale!